¡Mirá lo que salió Roberto Toranzo! ¡Agarrate! ¡Mirá! ¡Va Sino, Clara! ¡Que viene que la Pocino! ¡Se viene mano a mano con García! ¡Se va de Huracán! ¡Aquí está Sino! ¡Se mete Peralta! ¡Sigue Clara! ¡Pasó Peralta! ¡Está! ¡No tiene que ir! ¡Gol! ¡Tú no está! ¡Está Palermo! ¡Por el segundo palo Marino! ¡Atención! ¡Que levantará! ¡Ahí está! ¡Finalmente le pega! ¡Crupo bien! ¡Ya viene el centro! ¡El cabezazo es de Jiménez! ¡Va Palermo! ¡Ahí nomás la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paleta! ¿Aquí lo tenés? La tiene el Uruguayo Peralta La marca es de Herbes La tiene Jiménez ¡Va Peralta! ¡Buena bola para Machín! Le va superando a Palermo ¡Sigue Machín! La busca Toranzo ¡Le dio Machín! ¡Gol! ¡Golazo!